FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos como cada lunes a FIRA Informativo y continuando con la serie oportunidades de negocio en FIRA. Hoy nos acompaña en este podcast la gerente de Alianzas e Incidencias de Hunger Project México. Ella es la licenciada Junuel Cruz Guerrero, con quien platicaremos sobre el quehacer de esta organización dedicada a promover estrategias a fin de erradicar el hambre y la pobreza en nuestro país y en el mundo. ¿Qué tal Junuel? Bienvenida a FIRA Informativo. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Antes que nada, platícanos sobre la organización, ¿qué es Hunger Project y qué proyectos está llevando a cabo en México para garantizar la seguridad alimentaria? Te cuento, nosotros somos una organización internacional, tenemos presencia en más de 22 países del mundo. La misión de Hunger Project es terminar con el hambre y la pobreza del mundo en esta generación y de una manera sostenible. Y cuando hablamos de una manera sostenible, queremos decir que el enfoque desde el que trabajamos es un enfoque de desarrollo de capacidades. Y en este espacio del desarrollo de capacidades hemos encontrado en la agricultura familiar la principal apuesta que puede tener la humanidad para terminar con el hambre y la pobreza, de una manera en la que no tengamos que depender unos de otros de la provisión de los alimentos. ¿Qué proyectos son los que están llevando en México para buscar cumplir con estos objetivos? Tenemos nueve programas, siete de ellos ocurren a nivel comunitario, siete ocurren en cuatro estados del país, que es Oaxaca, Chiapas, San Luis y Zacatecas. Y en tres de ellos trabajamos primordialmente con grupos indígenas, tenemos un programa específico que es Empoderamiento para la Nutrición, donde trabajamos primordialmente en transformar el paradigma del entendimiento de la agricultura que existe hoy y cómo realmente es posible producir siendo sostenible y sustentable con el medio ambiente y generar el autoconsumo de una manera muy sencilla en el esquema en el que no dañemos a la tierra y que eventualmente pueda generar un ingreso extra para las familias. Eso lo hacemos a nivel comunitario. Ahora, a nivel de incidencia en política pública, pues llevamos dos programas y en uno de ellos estamos ahora encabezando la Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina, que es un esfuerzo no sólo de The Hunger Project, sino de un grupo de organizaciones que convocamos a esta red a finales del año anterior. ¿Cómo consideras que podemos apoyarnos FIRA y Hunger Project o a través de la Red Mexicana de Agricultura Familiar a fin de que podamos sumar acciones que beneficien este proyecto de garantizar la seguridad alimentaria en México? Pues mira, pienso que hay un montón de oportunidades en temas de financiamiento, no sólo en términos de The Hunger Project o de las organizaciones que estamos ahí, sino de cómo fortalecer el acceso al financiamiento para las personas que viven en las comunidades rurales más alejadas. Nosotros hemos realizado una investigación en coordinación con Héctor Robles Berlanga, que es un experto en el tema de financiamiento para el campo, y se ha identificado que uno de los retos, digamos, que más obstaculiza el acceso al crédito y al financiamiento tiene que ver con que muchas veces los procesos para acceder a ellos pueden ser complejos. Y entonces, cuando nosotros generamos programas que requieren de un esfuerzo considerable, digamos, en términos del uso para llenar un formato o para crear estos esquemas, eso muchas veces en lugar de convertirse en un aliciente se convierte en un freno para que las personas accedan. Y eso ha hecho que muchos de los programas de financiamiento que tienen muy clara la población, que en realidad son grandes iniciativas, no necesariamente lleguen a las poblaciones que más lo requieren, porque son las que están más alejadas y las que tienen menos recursos para acceder a ellos. Entonces, yo creo que sobre todo el esfuerzo que podemos hacer de coordinación tiene que ver con eso, con cómo podemos contribuir nosotros a la revisión del diseño de las políticas actuales, a la revisión de generar mecanismos más amigables para la ciudadanía, para acceder a estos créditos, cómo poder llevar la información a las comunidades donde estamos, porque muchas de las organizaciones que tenemos presencia en la red, pues tenemos presencia en el trabajo de campo directo, ¿no? La gran mayoría de nosotros trabajamos en comunidades que tienen un muy difícil acceso. Y entonces podríamos hacer un gran esfuerzo tanto de difusión de la información, es decir, llevar la información de la oferta de programas que tiene Tira, de la oferta de financiamientos, y cómo poder contribuir también a partir de los saberes de la gente en el campo, a poderles decir, ah, mira, este programa podría quedar mejor diseñado así, o si lo acercamos de esta forma sería más fácil que llegue, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los modelos que más ha funcionado alrededor del mundo también tiene que ver con la articulación gobierno, sociedad civil, ciudadanía, porque a través, digamos, de este trinomio, logramos de veras, de veras, acercar cada vez más los programas a la población objetivo para la que se diseñó. Agradecemos la participación de la gerente de Alianzas e Incidencia de Hunger Project México, la licenciada Yonuel Cruz Guerrero, por haber compartido con nosotros las acciones que lleva a cabo esta organización para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro país. Yonuel, muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en FID Informativo. Te agradezco muchísimo, Ceci, por la invitación, por darse el tiempo de conocernos, de conocernos mutuamente, y por abrir estos espacios, que pues es la prueba más clara de que realmente es posible que generemos una colaboración sociedad civil y gobierno cada vez más fuerte. Y antes de despedirnos, agradecemos a nuestro compañero Sergio Barrón, de la Residencia Estatal de Sinaloa, sus comentarios y sugerencias sobre el podcast. Y les recordamos que ustedes también pueden hacernos llegar a nuestra cuenta de correo institucional, sci.gob.mx, sus comentarios, opiniones y sugerencias sobre este podcast que es de todos. Y como en cada emisión les invitamos a hacer una pequeña reflexión con la siguiente frase del filósofo Aristóteles, La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó Tira Informativa